Nervensear. Este es el nuevo verbo con el que nervense procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional e internacional conjugan sus experiencias con vecinos de la localidad minera en un encuentro que vienen repitiendo con éxito de participación en su tierra natal desde hace seis años. En esta ocasión han sido más de 170 las personas que se han reunido en torno a este encuentro que ha abierto por méritos propios un hueco importante en la intensa agenda de ocio y cultura cargada de todo tipo de actos previstos para este mes festivo por excelencia en Nerva. Lo que viven estos nervenses cada año por el mes de agosto en su tierra natal y que repiten en noviembre en tierras catalanas en Barcelona donde reside un porcentaje importante de los integrantes del grupo es puro nervencismo. Les encanta jugar con el sufijo para demostrar su fervor por la tierra que les vio nacer, de la que tuvieron que emigrar arrastrados por sus progenitores siendo tan solo unos niños en busca de un mejor porvenir. Durante años estos emigrantes han aprendido a conjugar el nombre de su pueblo con diferentes formas verbales. El gerundio, de la que todo buen periodista que se precie huye con pavor, es la que más le gusta practicar. Nervenseando. Saben que gramaticalmente es una quimera, pero se empeñan una y otra vez en seguir practicándolo en cuantos encuentros coinciden. Y les sale de la forma más natural posible. Son decenas de personajes con historias que contar. En este tipo de encuentros disfrutan comentándotela mirándote a la cara. Y en sus rostros, sus ojos y sus labios hablan por sí mismos. Son el reflejo del alma. La ilusión con la que afrontan estos encuentros no se puede describir con palabras. Hay que vivirla con ellos para darse cuenta del amor que una persona puede profesar a su tierra. Solo de esta forma puede entenderse que, entre brindis y brindis, conjuguen el nombre de su pueblo con total y absoluta normalidad, sin complejos. Nervenseando. En la sexta edición hemos un batido récord, somos más de 170 personas. Y después de todo el trabajo que conlleva esto en el último mes, porque todo es en un mes, esperemos que salga al gusto de los participantes, que vienen con mucha ilusión desde muchísimos sitios. Bueno, ¿cómo os habéis hecho un hueco en el mes de agosto intenso de Nerva? Ya hay un día finito para celebrar esto. Sí, efectivamente. Queremos que la cena de Nervense por el Mundo sea cada año el preludio a la fiesta de San Bartolomé. Y hay ideas más complejas para los próximos años que nos va sugiriendo a la gente de celebrar incluso el fin de semana antes de San Bartolomé, no solamente la cena de Nervense por el Mundo, sino el fin de semana de Nervense por el Mundo. Con fiestas, por ejemplo, en locales de paseo, por la noche, de copas, encaminados conciertos a ellos. Y en fin, esperemos que todo vaya bien, que esto sea digno de las fiestas que vienen a continuación y de nuestro pueblo. Una noche en la que Nerva se conjuga como verbo, ¿no? Eso de practicar el nervencismo hoy, desde luego, se va a practicar y con creces, vamos. Sí, 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 porque la gente lo vive con mucha emoción, con mucha ilusión, muchos sentimientos. Esto es algo que empezó el 14 de octubre del 2013. No llevamos ni seis años siquiera. Ese mismo año en Navidad, poco antes en Barcelona, decidieron ya hacer el primer encuentro. Nos llevan siempre un año de ventaja. Y aquí estamos, intentando pulir los defectos de los años anteriores. El año pasado salió bastante bien, este año vamos a estrenar la parte nueva del parque. Y nada, bien, deseando que la gente disfrute. Oye, uno navega por el grupo de Facebook en el que ya superéis las 5.000 personas, los 5.000 miembros, y se da cuenta del amor que sienten por el pueblo, ¿no? Hoy era, bueno, maravilloso ver a la gente que no podía venir, pero que habían disfrutado otros años, deseando que eso lo pasaran fenomenal en esta noche, otros diciendo que le echaban de menos. Bueno, es un amor que sienten por Nerva, que se desprende de ese grupo de Facebook envidiable. Sí, efectivamente. Somos 5.110 personas, creo. Éramos esta tarde. Y efectivamente en el grupo hay muchas personas que participan, otras muchas tantas que solamente leen. Y la participación pues va de todo tipo, desde reencontrarse con antiguos amigos de la infancia, familiares, investigar un poco la historia de sus raíces, porque prácticamente no hayan venido por el pueblo, reencontrarse, en fin, felicitarnos todos los días, acordarse mucho de Nerva, poner muchas fotografías, muchos recuerdos, muchos sentimientos, mucha emoción. Y de eso es de lo que se trata, no hay más pretensiones, no queremos ocupar el espacio de nadie, simplemente el nuestro, que lo llevamos en el corazón. Y ahí no tenemos que ocupar el sitio de ningún otro sitio diferente, ¿no? Llevamos a Nerva porque es nuestra tierra, la mayoría hemos nacido aquí, en muchísimos casos nuestros padres, nuestros abuelos y mucha gente que está afuera, en sitios como Barcelona, Cataluña, el País Vasco, Valencia, Mallorca, Europa, América, que tienen muchas raíces con nuestro pueblo y que hoy pues están pendientes y les va a hacer muchísima ilusión que esto se pueda ver por internet y aprovecho la ocasión para mandarle un cariñoso saludo a todos los nervenses por el mundo, que hoy no están aquí en Nerva, pero que están con nosotros y desde luego los echaremos de menos. Nos vemos en noviembre en Cataluña, en Barcelona. Pues eso espero porque es una promesa firme del alcalde de la última edición y bueno. A nosotros nos va a quedar. Pues ahí está, una gran sorpresa, gracias. Bueno, estábamos charlando el amigo Tony Camacho y yo de que ya no tiene más título de Nerva porque bueno, porque Dios no quiere, ¿no? Porque hace dos años te dieron el título de Migrante del Año y en el quinto encuentro de Nervense por el mundo, pues te lo dieron también. Bueno, Tony, qué gusto verte en tu pueblo con esa cara de alegría, disfrutando de tus amigos, en fin. Disfrutar de todo esto, de este ambiente, de encontrarte con todo el mundo de aquí, de Nerva y los que venimos de fuera también, encontrarte aquí, eso es una maravilla, Dios. No te lo puedes ni imaginar cómo se siente uno y lo emocionante que es encontrarte y divertirte con todos ellos y ¡buah! Tony, ¿cuánta gente viene de Cataluña? Bueno, sobre todo de Barcelona, del entorno de Barcelona, ¿cuántísima gente viene de allí? Sí, sí, mucha. O sea, tú ten en cuenta que ahora mismo aquí puede ser que haya un 20% del personal que hay aquí. Hay mucho de Nerva, pero la mayoría, bueno, la mayoría, el 20% más o menos puede ser que venga de Barcelona. Sí, 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 sí. Emigró muchísima gente, en unos tiempos muy duros, ¿no? Sí, sí, o sea, yo emigré, o sea, mi padre emigró en el año 62 y yo en el año 63. Con todo, o sea, tú imagínate, o sea, en el año 63 y en el año que estamos, y yo Minerva y Minerva, tío. Es que sí, sí, sí. Bueno, y vosotros celebráis algo parecido, un encuentro parecido allí en Tierras Catalanas. Es el mismo encuentro. En realidad, sí, me decía mi primo antes que os llevaba, que os llevan, o sea, que vosotros lleváis a ellos un año. Sí. Que lo hiciste y antes arrancaste y vosotros antes, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿cómo es ese encuentro? Es... Porque imagino que algo diferente tendrá que tener de este, ¿no? No, muy, muy, muy diferente. O sea, tú ten en cuenta una cosa, que aquí hay mucha gente de Nerva, que se ve todos los días, que están en comunicación todos los días allí, pero allí no nos vemos. O sea, cuando nos juntamos allí es tan emocionante, o sea, la ilusión con la que vive la gente, el encuentro aquel, y la alegría que se les ve. Y luego, la forma de reaccionar de ellos con todos nosotros, es muy diferente a lo que puedes ver aquí. Que aquí estamos muy bien y se pasa muy bien, pero claro, aquí se ve todo el mundo. Nosotros nos vemos una vez al año. Nos vemos una vez al año y nada, y ahí estamos, y estamos este año ya trabajando en ello también. O sea, que ya hemos empezado a trabajar para que en noviembre... Lo tenéis en noviembre, ¿no? En noviembre, el día 17 de noviembre lo tenemos allí, lo tenemos allí. Ya estamos empezando, empezándonos, ya hemos empezado y está ya rodando todo. Y ahora en septiembre ya empezaremos a hacer la propaganda pertinente. Bueno, ¿cómo te encuentras a tu pueblo? ¿Cuándo vienes? Yo como... se puede imaginar. Una maravilla. O sea, yo ya nada más que ver el malacate arriba, cuando yo entro... Ya, ya estoy, solamente ya empiezo a subir para arriba y cuando lo veo llorando, o sea, que no puede ser. Cuando vas con el malacate para abajo ya, la lacrimilla aquella, no puedo evitarla, no puedo evitarla, tío. A disfrutar de la noche, Toni. Muchas gracias, venga. Si hay una de las personas que más me gusta leer en el grupo de Facebook de Nervenses por el Mundo, eres tú, Antonio Chipe. Y me encantan tus reflexiones, me encanta esa manera de saludar que tienes a tus conciudadanos en los confines del mundo, desearles buenos días, buenas noches, me encanta. Y estaba deseando de decírtelo. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, la verdad es que sí, que me encuentro muy bien. Y ese grupo de Nervenses por el Mundo, ¿cómo funciona con la ayuda de gente como tú? Yo creo que funciona mejor sin la ayuda mía, gracias a Juan Carlos de Rato y a muchas más personas, sí que funciona muy bien. ¿Qué te parece la iniciativa, el encuentro de... Este año está muy bien, me gusta muchísimo y cada año se va superando. Y este año yo creo que se ha superado bastante, incluso dentro de lo que es la organización. Bueno, este año batéis récord, son 170 personas, creo. Yo creo que no os habéis reunido tantos, ¿no? No, el primer año, el primer año. ¿Has tenido oportunidad tú de vivir desde Barcelona o no? En Barcelona no. No, no. A lo mejor hoy en Valencia a lo mejor ha pegado el salto. De vivir en Barcelona no, de visitarla sí, bastantes veces. Bueno, ¿y qué sientes tú? Cuando disfrutas de este tipo de encuentros donde la palabra nerva se repite tanto, es el denominador común y se practica tanto ese nerva en sismo del que hablamos. Hombre, pues se siente muchísima satisfacción, mucha armonía. Ve a tus paisanos, te recuerda, porque aquí hay mucha gente que somos de la misma edad, de aquellos años que tenías tu vivencia. Creo que en uno de los escritos que hice el otro día te recordaba lo que era nuestro pueblo. Ese pueblo que mirabas hacia atrás, de esas fuentes, de esas calles donde muchos de aquí hemos corrido, hemos jugado juntos, hemos saltado. Y hemos tenido incluso donde está ahora mismo el baucado, lo que es el evento, ese parque tan bonito con su escalito. Que entonces, y donde, bueno. Cuántas historias, ¿eh, chicos? Cuántas historias. Muchas, y sobre todo en este parque. Muy bien. Y siente una satisfacción así. Sí. No, se te ve, hombre, se te ve. Eso se le ve en la gente, en la cara se le nota a la gente, ¿verdad? Muchísima alegría, la verdad es que sí. Mucha gente, y a mí me satisface mucho, de verdad es que sí. A disfrutar del Nervensismo. Y vosotros también. Bueno, de tierras catalanas a tu tierra. Celinda, Celinda, bueno, ¿qué tal? Encantado de verte por aquí en tu pueblo. Sí, muy bien, igualmente. Yo encantado de veros a todos. Bueno, a disfrutar de la noche, ¿no? Sí, vamos a pasar una noche bomba. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo sentís este encuentro de Nervense por el mundo? Es que los nervios te afloran. Estás deseando ver a toda la gente, que una nos vemos en Barcelona, otra nos vemos aquí, pero muy bien, muy nerviosa y esperándolo pasar muy bien, muy bien. Bueno, y no solamente disfrutando de esta noche, sino llevas ya días por aquí, que te has visto en el Facebook fotografiando al entorno. Estamos en la zarza, paramos en la zarza, porque mi marido es de allí, tenemos una casita allí, pero vamos, venimos a menudo, claro. ¿Y qué se comenta en estos encuentros? Imagino que Nerva será el denominador común. Hablamos de, sí, de los años que llevamos afuera, de los hijos, de las raíces que ya tenemos en Cataluña y lo que añoramos el pueblo. Cada día más añoramos, es que es normal. Cada día, entre más más y más más, los añoran. Tú que has tenido oportunidad de vivir los dos encuentros, este y el de Barcelona, ¿se puede comparar? ¿Es como lo de elegir entre mamá y papá? No, no se puede comparar, porque ¿a qué haré distinto? ¿A qué no estamos nuestro? Es que no sé cómo explicarlo. Aquí estamos nuestra tierra, y allí no estamos, aunque en mi tierra también, porque yo llevo ya 46 años, pero para mí es mi segunda tierra. Pero se vive de otra manera, cuando nos vemos son todos abrazos, todos armoniosos, aquí también, pero es que se vive de una manera distinta. Es muy diferente. Bueno, estamos deseando que llegue el día ese para vernos todos. A disfrutar del encuentro y de las fiestas y de tu pueblo. Muchas gracias. Bueno, pues de Tierra Valenciana es, no me equivoco, ¿no? José López. Dalcira, Dalcira. Bueno, un año más a disfrutar de la sexta edición de Nervenses por el Mundo, ¿no? Y qué ganas, imagino, ¿no? Tres años seguido que vengo y bueno, esto es una caña, es una pasada. Lo vi que se lo pasa con gente que hace años que no ve. Unos años ves a uno, otros años ves a otros, y así sucesivamente. Bueno, tú has tenido oportunidad de seguirlo por Facebook muchos años, hasta que te decidiste a vivir en directo, ¿no? ¿Es diferente de vivirlo fuera, de vivirlo aquí dentro? Yo a ti te sigo bastante, o sea, que tú sabes que sobre Facebook siempre te lo he dicho que te sigo bastante. ¿Qué pasa? Que cuando estás trabajando no piensas en estos adelantos. Y una vez te jubilas, que estoy jubilado ya, pues ahora es cuando me has metido a tope en esto y bueno, y es una maravilla verte y bueno, y ves como informas de Nerva todo y nos enteramos de lo que pasa en Nerva. Bueno, pero aquí no estamos para hablar de nosotros, estamos para hablar de vosotros. ¿Cuál es tu historia particular con Nerva, José López? Bueno, me marché a los 16 años, tú sabes, como te habrán informado, que la cuenca minera estaba muy apretada, eran años muy difíciles, se trabajaba demasiado pero no se ganaba lo que había que ganar, y el que tenía cuatro hijos pues tengo que emigrar. Bueno, y me tocó emigrar a Alcira, un primo que me trajo, y Alcira es mi segunda casa, es mi segunda casa. Entonces me llevé después a mi familia, mis padres, mis hermanos. ¿Y cuántos años era el pueblo en el que nace uno desde tierras lejanas? Años que llevo allí, de fuera, llevo 54 años en Alcira, 54 años, y haber venido y nacido solo 12 veces. Ahora de mayor, jubilado ya más veces, más veces, hay más tiempo para venir, y piensa menos en la familia, en los hijos que ya se han casado y todo. Bueno, ¿y cómo es el reencuentro con el pueblo, con los amigos, con la familia, con la gente que conoce? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive? ¿Qué sientes? Es maravilloso, pero también al mismo tiempo te tengo que decir la verdad, es algo triste porque falta mucha gente, falta mucha gente, ¿no? Y entonces te digo, oye, tú eres el fulano, tú eres el hijo del castañero, el hijo del Palomares, claro, pero falta, mi padre ya se murió, mis hermanos se murieron, mis hermanos precisamente se han muerto, ¿no? Entonces falta mucha gente, pero hay gente que te reconoce, como por ejemplo Zamorano, bueno, Zamorano es una caña, el gallego, que fue alcalde de Nerva, pues esa gente sí que me acuerdo yo cuando éramos niños, la familia Anguera, Anguera, que juega, todos sus hermanos que tiran un kiosco en la calle Triana, todo eso. Yo vivía en la calle Triana en el piso que ahora se ha muerto, Mario, Mario León se ha muerto, un hombre muy progresista en los años 60, ese era progresista en los años 60, en los años 60. O sea, que yo fui muy criticado incluso, tan pobrecista, que ahora ya no tiene, eso se ve normal, eso del pobrecismo, ¿no? Y claro, yo vivía en la casa esa que ahora está muy remodelada y está muy bien. Bueno, y con el paso de los años, ¿cómo ve uno a Nerva? Bueno, cada año que pasa, lo ve muy bien, pero me gustaría más limpieza, esa es la verdad. Y algunas calles, a faltarla, pero no tiene que ver nada con mi Nerva, las calles Triana, por ejemplo, es preciosa. Las palmeras han perdido un poco de... ¿La han cambiado? Sí, la han cambiado, ya me he dado cuenta, sí. Algunas calles tienen algunos baches, algunos baches, hay que cargar el bache, y limpieza. Pero eso de la limpieza es en general que ha hecho toda España, ¿eh? Alcira es una gran ciudad y la gente nos deja tirar también cosas en tierra. ¿Deberíamos un poco de círculo? Sí, exactamente, ahí voy a parar. Porque tenemos un pueblo aquí muy cerca, que es Aracena. Aracena, por ejemplo, no tiene sentido un papel en eso, y muchos pueblos de la comunidad valenciana también. Pero Alcira y Nerva se parecen a eso mucho, eso se tira a papeles en tierra. Y siempre están marriendo, siempre están limpiando. Bueno, y eso es. Bueno, pues a disfrutar de la noche, ¿no? Bueno, y de Nerva imagino que estarás unos días por aquí, ¿no? Bueno, pues el año pasado 10 días, pero hay que comprender, hay que comprender, que mi mujer no es de Nerva, que es de Alcira de Valencia. Ella dice 10 días, 10 días, pero 4 o 5 días, 4 o 5 días. No, mañana pasado, sí, no, la cena. ¿Cómo viene a buscar? Lo más importante es la cena, no lo más importante, yo siempre se lo digo a ellos. Digo, yo no vengo a cena, yo vengo a hablar, yo vengo a hablar y a pasármelo bien y a recordar. Y hay mucha gente. ¿Y qué nervios sí? Claro, y cuando bajan de Cataluña yo, y yo en mi mesa cuando me siento a mis amigos a almorzar entre semanas. Bueno, y Nerva y Alcira hoy son hermanos ya, casi. Incluso el portero de la Alcira de fútbol, que chico no sé cuánto, que en Nerva lo conocen ya todo el mundo. ¿Y quién no conoce a Galindo? A Galindo, que hizo la mili en Alcira, o sea, en la zona de Valencia, que estaba precisamente que familia mía, de una prima, que solo. Y Galindo vivía, por supuesto que se murió muy joven Galindo, Antonio va a ser una pasada lo que nos pasó. Pero bueno, vivía en, hizo la mili allí, tiene mucha amistad enorme. Y por eso, y él también, o sea, y hubo en el Alcira, que fue decidido por el Sevilla, hubo en el Alcira, en la Unión Deportiva de Alcira, todo eso. Bueno, ¿cuántos recuerdos? Y eso, bueno, yo podría escribir, bueno. No, mis amigos me dicen, escriba un libro, escriba un libro de Nerva de Alcira. ¿Sabe lo que me pasa? Que tengo muchas memorias. Ahora, el día que yo pierda la memoria... Bueno, pues hay que escribirlo. Mal asunto. No, no, estas cosas las hago yo con mis amigos, y algunas emisoras de radio que voy, pero así no me gusta tampoco. Por radiofónica tienes, ¿eh? Sí, claro. Era mi, o sea, yo me acuerdo, mi sueño. ¿Quién no se acuerda de Matías para el Abuelo, no? Por ejemplo, aquellos programas de la Cadena CER, todas esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, los programas de la Cadena CER, el carrusel deportivo, aquellos programas. O las noches, las galas, los programas esos. A mí la radio, yo soy un hombre de la radio, que me mira, ha gustado ser de la radio, claro, de la radio. Yo soy un hombre de... Por eso también, una barbaridad, es verdad. Y bueno, esta mañana he visto a Campos. Sí. Yo me he dicho, hombre, lo conozco yo. Ya lo vamos a recuperar pronto. No, es pronto, sí. Estaba en directo viéndolo yo cuando se pegó el batacazo. Ya lo vamos a recuperar pronto. Pues eso. Bueno, disfrutad de la noche. Bueno, venga. Hace un placer, ¿eh? Que no hay que estar en Barcelona para añorar al pueblo. Que aunque sea 80 kilómetros en Sevilla, Rosarito se añora también. Eso es venir, como tú sabes que vengo varias veces y sobre todo pues hoy no me quería perder este evento porque esto es maravilloso de encontrarse con mucha gente que conozca o no conozca. Pero es que hoy mismo en la iglesia me he encontrado con una compañera del colegio y me para y me dice, Rosarito, ¿cómo estás? Digo, ay, bien, ¿quién eres? Perdona, pero que yo ahora mismo no recuerdo. Dice, sí, soy Josefita Carabajo. Digo, ay, por favor. Si no me lo... No, no, no la conocía. Pero, hijo, yo no sé qué tengo que a mí todo el mundo me conoce. ¿Es lo mejor de estos encuentros el reencontrarse con la gente a la que no veía hace tiempo? ¿Es lo mejor? Bueno, sí. Es que, digo, por lo visto yo tengo mi misma cara de siempre, pero hay otras personas que cambian. Pero yo por lo visto no he cambiado, vamos, estoy igual. Muy bien, pues nada, disfrutad de la noche. Pues sí, esta noche es lo que esperamos. Estoy con mi sobrino que no quiere ponerse, pero bueno. Estupendo. Él me ha traído en el coche y nos quedamos esta noche aquí y mañana ya vamos para Sevilla. Venga, muchas gracias. Bueno, gracias. Adiós. Bueno, pues con María, María, Ana María, Ana María Verdugo. Eso es, eso es, de Morón de la Frontera. Que tampoco hay que irse a tierras catalanas, ¿eh? Para inmigrar y para sentir Nerva como lo senta aquí todo. Yo me fui con ocho y he vuelto con 60 años. Bueno. Soy más catalana que andaluza. Pero me siento más a gusto. Me gusta más Andalucía ahora que Cataluña. Viene el lunes y ya no me gusta Cataluña. Sí, sí, sí. Y Nerva, pues, es que lo revivo. Esta mañana voy a una tienda y resulta que hablo con los nietos de donde trabajaba mi abuelo. Y me pongo a hablar, digo, sí, yo vivía en el Cerro Pelambre. Y me dice, sí, mi abuelo conocía a un hombre, José Chamizo. Digo, ¿será mi abuelo? Dice, pues es la persona que ha tenido en el campo más trabajador, que le ha sacado más el trabajo. Digo, ¿y tú quién eres el nieto? Dice, cuando se lo diga a mi padre. Y digo, la tienda es de mi hermano. Pues esto me hace mucha alusión a mí. Bueno, y se le tienen que poner uno a los bellos de punta, ¿no? Cuando se encuentran con este tipo de experiencias. Y ahora, como estoy en el grupo de Nervense, pues resulta que ahora me he saludado con Francisco. Conozco muchísima gente. Y os reencontráis un montón, ¿no? Estamos en el grupo y el año pasado ya conocí mucha gente. Y este año digo, mientras puedo, vengo. Mientras mi cuerpo aguante, vendré cada año. Bueno, ¿y cómo se transcurre este tipo de encuentros? ¿Qué habláis? ¿Qué os contáis? Pues mira, yo, nosotros pues, Manuela, de todo, hablamos de todo, de nuestra infancia. Porque yo tengo muy... Yo me acuerdo de las cosas de aquí, de Nerva. ¿Qué recuerdos tienes tú de Nerva? Hoy yo, pues me acuerdo cuando venía a este parque, que estaban las paraditas ahí de palmitos, los puestos de chuchería, que la madre lo que daba, dábamos un paseo. Me acuerdo que también ponía las cunitas, cuando era la feria aquella cunita. Yo tengo todo, me acuerdo con mi amiga, yo tengo su amiga de, se llama Pepi Velasco de la Rosa, que el marido se llama José Fuentes. Somos mi amigo, como me escucha me va a matar luego. Y resulta que su madre y mi madre, como hermanas. Entonces, pues, me han pasado muchas cosas. Me fui con mi amiga Chari, me metí una zahurra y me puse de chinche perdía. Mi madre me iba a matar. Me acuerdo del boro de haber venido con mi padre, de vacaciones que veníamos. Cuando la expo vine con mi hermana, que se fue con dos años, que ya no está, por desgracia. Y tengo unos recuerdos muy bonitos, muy bonitos. Además, la gente de Nerva son gente muy hospitalaria, ¿no? Bueno, ¿y vienes solamente para el encuentro extra o ya aprovechas y te quedas para las fiestas? No, ya, sí. Porque mi marido iba a venir al principio, pero no ha podido. No, tengo que venir para la feria un año. Pero ahora vení. Este año no, este año solamente para el encuentro. Hasta el lunes. El año próximo vienes para las fiestas. Exactamente. Tengo muchas ganas, además. El paso doble de Nerva, que te voy a decir. Es un único en España. A mí cuando voy a una corrida de torres y ponen el paso doble de Nerva, ya estoy allí cantando. ¿Te ganan ganas de decir que iba a Nerva? No, no, yo lo digo viva Nerva. Y cuando me dicen a que te lo de Morón, como son son, digo, no, que yo no soy de Morón, yo soy de Nerva. A mucha honra. Para disfrutar de la noche. Pues sí, yo pienso disfrutar. Pues un saludo a Nerva. Bueno, Esperanza Fariña, que hemos estado hablando con nervenses por el mundo, pero que digo yo que en este encuentro también hay nervenses de aquí. Y tú eres un ejemplo, bueno, muy activo de ese grupo también, ¿no? ¿Cómo vivís en este encuentro? Pues mira, lo vivimos estupendamente, pero yo te voy a hacer una confesión. Un secreto que he guardado muchos años. Yo no soy de Nerva. ¿Pero qué me dices? Bueno, pero ya te hemos adoptado. Mira con 16 meses, ¿no? Con 16 meses, mujer. Esto hace nadie, todo el mundo que me pregunta, pues no soy de Nerva. Pero bueno, que se quede claro por decirte algo, hombre. Nada, muy bien, muy bien. Esto va a estar muy trabajado. Somos muy poquita gente, muchas horas perdidas, pero bueno, que como tampoco tenemos tanto que hacer, somos ya la mitad jubiladas, bueno, yo por lo menos. Y entonces muy bien, muy bien, viene gente, tenemos muchísimas amistades, estamos muy implicados y esperemos que salga este año lo mejor posible. ¿Y cómo es ese encuentro, ese reencuentro con amistades, con gente que no ve desde un montón de tiempo y os volvéis a ver aquí? La verdad que, bueno, la verdad que casi todos los años somos más o menos los mismos, verás. No los mismos, pero siempre van variando unos años unos, otros años van viniendo otros. Yo es que como lo vivo de una manera que yo es que ni con la gente puedo participar, porque estoy en otros quehaceres, gracias a hace rato desde luego, porque hace rato es especial. O sea, eres el que nos lleva para adelante a las cuatro o cinco que somos, ¿eh? Él nos riñe, nos dice, nos hace, unas veces nos enfadamos, otras veces lo queremos y ya está. Eres el que nos lleva para adelante y los demás que nos aguantan a nosotros que estamos fuera de casa muchas horas. Oye, qué bueno el grupo, ¿no? De Facebook, ¿no? En Internet, en las redes sociales, ¿no? Aunque sea para decir buenos días, os saludáis, buenas noches, para desearos simplemente es un honor. La verdad que es un ejemplo, ¿eh? Con cinco mil y pico de personas es un ejemplo. Así que aquí estamos, hijos, a ver si cómo nos sale, muy nerviosa ahora mismo, esperando que... Está todo muy bien, ¿no? Esperanza. Sí, pero bueno, ahí siempre hay algo que... Hombre, esperemos, tenemos la música, este año hemos cambiado de escenario, el parque es nuevo y entonces estamos mejor que el año pasado. El año pasado estábamos muy retirados, pero siempre hay los fallitos, por mucho que lo cuidemos siempre hay detalles. Bueno, estas cosas se van puliendo de año en año y ya está. Eso, todos los años aprenden algo nuevo, unos nos felicitan, otros no dicen lo que les da la gana y entonces... Y la mayoría nos animarán. Ya está, y nosotros tranquilas, nosotros ahora a comer, ya a partir de ahora a relajarnos, ya que cada uno coma lo que sea. Muchas gracias, hijos, gracias. Bueno, pues con el alcalde de Nerva, con José Antonio Ayala, noche de nervencismo hoy. Hoy lo que se va a practicar aquí es nervencismo puro. Hoy estamos nervenceando. La verdad es que es una alegría de que estos años tras años se esté afianzando y que vaya... Y que, por supuesto, estemos haciéndolo con este recién remodelado parque, viviendo el preludio de nuestra semana grande de fiesta. Pues la verdad que es una inmensa alegría ver a tanto nervence. Que es verdad lo que he dicho ahí, que hacía mucho tiempo que no los veía por aquí. Gente nueva que no había venido nunca y que se ha estado sumando a este evento. Aquí, al final, cuando nos demos cuenta, somos ya casi 200 personas las que estamos participando. Bueno, pues la verdad es que muy, muy contento hoy de estar aquí y de poder echar la noche con tanto nervence. Que, como he dicho también, pues lo viven fuera con más intensidad que muchas veces lo vivimos nosotros aquí dentro. Oiga, ¿cómo se han hecho un hueco en este agosto tan intenso de nuestra localidad por sexto año consecutivo ya? Yo creo que estos alcalde están ya casi institucionalizados. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros como ayuntamiento y el equipo de gobierno ya no lo tomamos como algo. Yo creo que de verdad tenemos que estar, tenemos que estar porque esto es algo que es, como yo digo, de interés general. Esto no es una cuestión ya de decir, no, es que estos son un grupo de, un grupo de más de 5.000 personas. Yo creo que ya es algo de interés general y así nos lo tomamos. Es decir, que, bueno, el ayuntamiento ha estado al pie del cañón con la organización, pues intentando estar, pues, y colaborar en lo que ellos nos han ido pidiendo y en la medida de lo posible, evidentemente. A veces todas las peticiones no se pueden hacer, pero sí que, vamos, que lo estamos, como tú has dicho, institucionalizando. Es decir, bueno, pues esto al final es algo más que está ya en el calendario y que hay que fijar, ya decía, y que ya cualquier evento que se vaya a hacer en esta fecha tenemos que estar pendientes primero de cuándo se va a hacer la cena de Nervenses por el mundo. Oiga, yo creo, me corrige si me equivoco, ¿esto es su tercer encuentro ya como alcalde? Este es el tercer encuentro, el tercer encuentro. ¿Qué le comenta la gente alcalde cuando lo ve, cuando vienen de fuera? Este año, la verdad es que, bueno, me encuentro con la grata sorpresa de que es verdad que el año pasado en Barcelona todo el mundo me deseaba suerte, pues me preguntaron y le dije, bueno, que todavía era pronto, pero que mi intención era volver a presentarme. Y la verdad que muchísimas felicitaciones diciéndome, mira, ya te lo dije, yo sabía que tú repetías, que tal y cual. Bueno, pues agradecido, agradecido a estos Nervenses que de verdad a uno le hacen, le reconfortan bastante, viendo lo que algunas veces en este pueblo vemos que, bueno, que de todo es una cuestión un poco de va y ven político que no tiene muchas veces razón ni sentido. Pero, bueno, pues la verdad es que esto, pues digo que a mí esto es una piedra de toque, es un indicador de cómo la gente te ve de fuera, que quizás es más interesante que cómo te vende de dentro. Oiga, pues un último mensaje sobre todo a esos Nervenses que lo van a ver por las redes sociales, por internet, que hoy se estaban intercambiando todo tipo de deseos en el grupo de Facebook donde hay más de 5.000 miembros y lo van a ver. Pues la verdad que a todos ellos decirles que me gustaría que estuvieran aquí, que todos los Nervenses que están fuera hoy pudieran estar aquí y que tuviéramos lleno el parque. A todos un saludo desde el corazón de decirles que yo como alcalde de Nerva, pues desearles lo mejor a todos, de que se reencuentren con sus seres queridos, con los familiares, con sus amigos lo antes posible siempre, que vuelvan a Nerva cada vez que les sea posible, que aquí tendremos las puertas abiertas para todo eso. A vosotros. Este encuentro es el resultado físico y tangible de cuanto se producen en el mundo virtual de las redes sociales a través del grupo de Facebook creado por Juan Carlos Domínguez Cerrato en octubre de 2013, Nervenses por el Mundo, con el objetivo de establecer una comunicación fluida y cordial entre Nervenses y personas vinculadas a la localidad minera desde cualquier rincón del mundo. En la actualidad, más de 5.000 personas forman parte de este grupo en el que sus integrantes comparten todo tipo de experiencias online con Nerva como denominador común.